¡Dani Tomás! ¡Dani Tomás! ¡Oh, Dios! ¡Y San! ¡Dani Tomás! 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 No, yo lo he invitado a don Eduardo, no ha querido y tú lo he invitado. Y yo te voy. ¿Por qué no voy? Para no hacerte competencia, porque sé que necesitas prosperar, porque a muchos les das pollo regalado. No! Yo lo voy a cobrar, se lo voy a cobrar. Sí hombre, a mí me invita seguido, pero, pero ¿qué papel haces aquí, Don Pedro? Nosotros somos los de la logística en Comayagua, desde que conocí a Joche, pues él me... y ahora no lo comprendo no lo entienden y decidimos apoyarlo en este proyecto y para mí pues es un sueño realizado y quiero darle la gracia en nombre de colonia y siempre así entonces estás apoyando la peli estamos detrás de cámaras también tengo un pedacito que actuamos ahí gracias por el espacio y me imagino que en esa película viene el pollo en lo malo pero comer bien pero se va hablando cuántas porciones ocuparon en toda la temporada cientos de cientos de cientos y nunca cobró y estuvo bien no es que él es el primo y alex marquez a su familia quiero aprovecharle por el espacio para darle un saludo a mi hermano de estados unidos que está escuchando la radio el fiel oyente de su canal bueno ahora después de dany toma sepa tengo pollo pollo dany el mejor pollo es comer agua así es hay que meter el gol Joche Villanueva te lo voy a dar